¿Qué? ¿Ahora qué vas a hacer conmigo, eh? Ahora... ¡Aaah! ¡Ja! ¡Qué ahí! ¡What you, what you want! ¡What you, what you want! ¡Ey, ey, ey! Espera. Eso no es mi intro. Ahí me gusta. ¡Suscríbete al canal! Y bueno, entramos. Que era nivel 2, lo dejamos por ahí. Coño, coño, coño. ¿Cómo juz? Me estoy petando los oídos. Yo voy a bajarlo, aunque no. Ah, sí. Vale, a ver. Creo que esta zona... Eh... Se pasaba aquí. Nadie sabe qué es lo que ha pasado, pero bueno. Creo que aquí pulsaba saltar. Creo que sí que tenías que pulsar el botón. ¡Sí, salta! A ver, sigo pulsando, sigo pulsando, sigo pulsando, sigo pulsando, dejo. Ahí está. Entras al turismo. Vale, yo creo que se caía, ¿vale? Estoy jugando en el nuevo ordenador. Epa, vale. Llegamos al checkpoint. Esto... Esto lo pasamos. ¡No! ¡No! Bueno, siempre hay muchos intentos. Los que quieras. ¿Por qué no? Otra vez con la manita. Con la manita. No, no. Ahí se me ha pasado. Amor, se me ha hecho... Turo por cientos. No hay millones de intentos más tarde. Vamos. ¡Oh! ¡Oh! Vale. Aquí creo que le tenías que dar esto. Que era un champiñón. Sí que hace tiempo que no lo juego. ¡Cochi! ¡Uy! A la primera, ¿no? ¿Por qué está tan buggeado el juego? Ahora. Ahora. Vale. Lo pasamos de nivel. Ahí está. Creo que ahí tenías que saltar. Coño, qué susto. Se me olvidó de que salía otro perro de ara. Creo que esto lo tenías que dar. Encima me cago en todo. Y ahora saldré del medio o de aquí. No más tú estás. A ver, esto era raro porque tenías que caer en esta cosa. Y luego ir a la otra bandera. A ver, ya. No, Dios mío. ¿Qué es un pool attack? Ahora y ahora no tienes para allá, ¿no? Tú no pasientes, mime, y desintentos más tarde. No, no. ¿Qué es eso? eso porque siempre que lo cojo pasan cosas que si no es que es la flor no la que la que te hace que las propias y la cojo vale hoy no recogido recogido encima se me ha caído esto y le daba un botón de sí sin creer en vez de la fecha vale como pasó esto como pasó esto ok en tren de mini monedas que no sirven por nada a ver si monedas sin monedas tiene ningún sentido o si me voy a caer en el vacío o algo ya verás vale ya lo que faltaba a ver coge esto ya lo que tiene que haber no o sea no hemos visto ninguna posibilidad posible posibilidad posible no ha visto ninguna manera de pasar lo que nos ha cogido esto y sólo te lleven estrellas oye ya 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 no lo voy a coger si cuadra estoy antes este era el bloque que me hizo caer así que tal vez si me subo aquí salta guata de este nivel ya no lo acuerdo de casi nada de hecho si no sé si lo jugué me cago en todo bien eh al box seco y no ah encima la otra se rompesa le dejó muy rápido que a sentar otra vez otra vez yo creo en el primer primer primero en el programa de cojo neste era el bloque se que bajaba ah oh dale dale sube sube voy a intentar ser tan directo tan segudo porque no me fido imagínate que no le doy bien y a lo mejor con esta carrerilla paso eso no le voy a dar lo que es porque o te van a dar monedas o te dan enemigos o no te dan nada así que creo que voy a hacer bien si pues no sé qué pasa saltas 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 qué es eso es un honor y eso que es un honor y abrazos de finitos de pixeles jajú 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 pasamos aquí a terminator lo voy a llamar terminator terminator robocop no no sé no sé lo Tools me ha llamado chiqui 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 el chiqui chiqui robot terminator de todo hola chiqui chiqui misión completada te voy a una torta en la cara como como sigas así no es más no es más la conducta tal vez si me lanzo con eso pues que para esas cosas vamos no hay allá ya no no hay nada o no que que presión puso ninguna tecla porque te vas para allá sé cuando puse las teclas no te mueves y ahora pero sin querer ha sido raro no vamos es que encima tiene una carita el revocó en plan palmao que sigue a entrar ya jope madre mía jactrico yo aquí lo busco ahora mismo hay todo motivado ahí a ver esto salta no ole ole ahí me mata esta cosa que parece super saiyan parece como un fantasma super saiyan o jaja 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 y ahí ya me aseguro what por qué puso las teclas y yo no las pulso o sea no puso la tecla y otra vez ha saltado eh las teclas fallan los juegos falla es que no lo entiendo vamos a dejar que pase este eh ya pensaba que llegaba de un salto pero como es que ha saltado esa cosa teclas no funciona es para el gato pero si para los monstruos eh cuantos han pagado cuantos han pagado cuantos han pagado quiero saberlo no 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 ay ay what se hace un pedo y ha reventado eso vale seguimos hola bicho que tal saltamos el chiqui chiqui otra vez no llegamos y nos quedamos en medio camino otra vez no quedamos vamos te voy a dejar que pases porque soy malho pero lo que te tiro es gay ahora ya me lo aseguro un buen salto ese trampolín creo que lo que hacía era y levanta hasta el cielo creo no era lo que hacía vamos what the what the fuck que hay que hacer aquí what the fuck no no le he dejado sin querer pero bueno a ver lo he dicho vamos juego corre más rápido a ver no des a eso que no des a esos saltas ahí esto cae pues vamos a ir por abajo entonces con superman solo sabe subir y bajar superman superman es una caca sólo sabe subir y bajar porque no me ayudas superman tú y yo te cuento cuanto cuando cuando te pago cuanto a comer superman es más pues lo ves le pago y me dejan paz no provocar no no voy a tener que dejar que se caiga a ver superman otra vez necesito ayuda a ver si se me había decidido que le pago le pago porque sabe que tener un buen trato con super oye tío te pago va no hay bueno te pago otra vez te pago otra vez porque se ocupa a mí esta vez te pago también con todo cuanto menos está vengan un poco más vale mira como me cae bien ahí está a ver si este dicho es que lo voy a saltar no veo creo que la he cao bichito ahora que ahora que vas a ser conmigo que no 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 pero que ha hecho y si es así pues dale a like favoritos nunca bien y mal bueno yo rey me despide y no sé por qué seguiré sonando esta noche chica yo creo yo yo yo